DJ Walter El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Gracias por ver el video